Pues aquí estamos subiendo Tetelamé otra vez y eso mucho mejor tiempo y al final la montaña sigue aquí y una de las ventajas de tener furroneta es que puedes quedarte aquí un día más para esperar buen tiempo y hacer lo que tenías planeado así que muy bien vamos a la aventura ¡Gracias! Vaya diferente con el otro día mucho mejor no ponernos en peligro y volver otro día tranquilamente con sol piedra seca mucho mejor hay cables aquí pero realmente no hace falta si no hay lluvia y eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!